Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Verne de Shape of Fantasy. Es una demo de un videojuego que va a salir, un videojuego español, pero también con un pedacito de su corazón en Colombia. Es desarrollado por un estudio que se llama Gametopia o Gametopia, que también más que un estudio, también creo que es una escuela de desarrollo de videojuegos con sede o fundada en Madrid, España, pero al parecer también aquí a Colombia ya tiene un trabajo realizado. Entonces se puede decir que es un videojuego colombo-español. Lo vamos a dejar así para que no haya confusiones y vamos a decir, no, pero es que esto es solo de España, no, es que esto es solo de Colombia. Lo voy a dejar en videojuegos colombianos, pero tengan en cuenta que es colombo-español. Vamos a ir hablando un poco del juego a medida que juguemos y pues también les quiero decir que ustedes pueden probar la demo. Está en español y en inglés, así que tranquilos. Aquí dice, Verne, The Shape of Fantasy, está aún en desarrollo, así que algunas cosas pueden cambiar entre la versión actual y el lanzamiento, ¿no? Bueno, presionemos cualquier botón para empezar. Aquí está, The Shape of Fantasy, Verne. Bueno, como su nombre lo indica, Verne hace referencia a Julio Verne, efectivamente, pero vamos a ver un poco realmente de qué se trata el juego. Entonces vamos a darle aquí nueva partida y vamos a darle aquí... Es octubre de 1887 en una tierra alternativa llamada Émera. No sé si es Émera, Émera. Bueno. Eres Julio Verne o Jules. No sé cómo se decía en francés. Jules. No es el escritor que conoce, sino un científico atrapado en una distópica guerra mundial. Ok, tengan en cuenta esto. O sea, es una forma alternativa de contar la historia del mundo, pero metiendo a Julio Verne y como los elementos propios de su imaginación, de su creación, en la cual incluso él mismo no es un escritor, sino un científico. Tras sufrir un naufragio y haber sobrevivido a una isla misteriosa de pesadilla, ha sido rescatado por un monstruo marino hecho de hierro, el Nautilus. Monstruo marino hecho de hierro, pues es como hablaríamos de algo similar a un submarino, ¿no? Dentro del submarino, cuya tecnología está a décadas por delante de tu tiempo, has conocido al brillante pero temible Capitán Nemo y su tripulación. Él está fascinado por el IMAG, un antiguo artefacto que encontraste en la isla, que tiene la increíble capacidad de cambiar la realidad usando el poder de la imaginación. ¡Wow! Esto me gusta. Y que solo funciona contigo. Interesante. Según Nemo, tú y el IMAG podríais cambiar el curso de la guerra contra la nación. Para demostrártelo, el Capitán te invitará a la búsqueda submarina de un secreto custodiado por las profundidades del mar durante miles de años. Bueno, la música, que hasta el momento nos ha acompañado, muy chévere, le da un aura de misterio. Porque es que el juego es de aventura y de misterio. Y también es como... No sé si llamarlo un juego interactivo, un point and click, pero no es tan point and click. Bueno, a ver, ya nos dan aquí unos movimientos. Bueno, incluso de fondo, esta música que está sonando, sí es una música de órgano, pero me pareció muy conocida a una melodía que sí conocemos. Bueno. Nos movemos con la palanca, corremos con RT y dice que pulsa B para empezar a jugar. Ok. Reúnete con el Capitán Nemo. Bueno, como pueden ver, miren, aquí podemos interactuar con las cosas. Dice Nemo y sus libros de filosofía. Schopenhauer, bueno, entonces Schopenhauer existe en esta realidad. Qué pena, ¿qué? Que la nación lo asesinará por sus ideales. Wow. Realmente es un mundo alternativo. Aquí, ¿qué es esto? Ok, esto es como para abrir la ventana. Bueno, abrir la ventana no, abrir como una, no sé, persiana electrónica. Esta katana fue un regalo del Imperio del Sol Naciente al Capitán por su ayuda contra la nación. Ok, Imperio del Sol Naciente debe ser Japón, pero aquí no lo nombran Japón, sino Imperio del Sol Naciente. Ah, el que está tocando el órgano. Mr. Verne. Pensé que el órgano... Señor Verne, me alegro de verle. Gracias, Capitán. Llevo solo unos días aquí y aún me estoy acostumbrando a esta maravilla. Me alegro de que le guste. He estado pensando. Los sacerdotes atlantes del culto de Plasea creían que habían individuos bendecidos por ella y que eran más sensibles a su influjo. Creo que hablan del IMAG, ¿no? Tal vez usted sea uno de ellos y por eso fue capaz de encontrar el artefacto de la imaginación, o sea, IMAG de imaginación, ¿no? ¿La Atlántida? Fía que era un mito, un cuento para niños. Ha tenido la prueba de su existencia en sus manos. ¿Cómo lo hace funcionar? No estoy seguro de que lo haga funcionar. Más bien diría que reacciona a los eventos. El Capitán Nemo se parece un poco al Dr. Strange. Interesante. ¿Le apetece dar un paseo bajo el mar? Tengo un trabajo para usted. ¿Un paseo bajo el mar? Por supuesto. Recordemos, este submarino está adelantado a la época de Julio Verne según la historia, según este contexto histórico ficticio. Me encanta esta pantalla de carga, no sé, el pulpo, bueno, no sé, está muy chévere. Ok, estamos con trajes de submarino, trajes para caminar bajo el agua. ¿Dónde me lleva, Capitán? Veo ruinas. Va a ser un testigo de un granito de mi viaje. Sígame. Bueno, pues vamos a seguir al Capitán Nemo. Dice, a diferencia del resto de localizaciones debajo del mar, no puedes correr. Bueno, puede tener algo de lógica, ¿no? Ok. Los desafíos de Plaseia. Sigue al Capitán. Ok. Este juego... Debo seguir al Capitán. Como les dije, es un estudio español. Pero al parecer también tiene oficinas aquí en Colombia. El vapor y ese generador de la espalda me permite respirar con normalidad. Las suelas de plomo me mantienen fijado. Pero ralentizan mi marzo. Este paisaje es cautivador. Cedric nos ha pedido que busquemos unas algas concretas para su investigación. No sé si sabré reconocerlas con este casco. Ok. Hay una misión secundaria que es recoger las algas que Cedric, que no sé quién es Cedric, nos va a pedir. Tres algas de Cedric. Ok. Les decía. Entonces, es un estudio español. Sede en Colombia. Desarrolló este videojuego. Creo que ya lo habían avisado desde hace mucho tiempo. Ya ganó un premio de un jam, creo. De un tipo de jam. No, no es un jam. Es como una presentación de pitch de juegos. Algo así. Aparte, el juego del press kit del juego nos presenta muchas imágenes bonitas. Un gameplay. También hay un cómic que cuenta un poco sobre la historia de la Atlántida. Que en cierto modo está conectada con la historia ficticia que aquí nos cuentan. Mi pregunta es, ¿cómo recojo las algas? No me sale todavía la opción de recoger. Se supone que con J interactúo. Pero todavía no veo que me aparezca como cierta... A ver, ¿serán estas algas? A ver. Por el momento no me sale nada de interactuar. Así que por el momento voy a considerar que no me ha salido... Que no he encontrado ese tipo de algas. Aquí está el Capitán Nemo. Cielo santo. Es bellísima. ¿No es así? Me gusta como suena impresionante. Esa perla debe valer una fortuna. ¿Quiere tomarla? Me gusta como suena debajo del casco. No, solo quiero que la vea. ¿Quiénes somos nosotros para interrumpir un ciclo de vida? Vea pues. Que lleva años creciendo y creando capas con cada secreción que produce. ¿Con qué propósito? ¿Vender la perla? ¿De escribir un libro sobre el descubrimiento? ¿Acaso nuestra fama es más importante que la propia naturaleza? Hoy es T Nemo. Continuemos. Ok, Nemo, por ejemplo, es un personaje de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Y también, si no estoy mal, aparece en La Isla Misteriosa. Yo no leí 20 leguas de viaje submarino. No la he leído, pero sí he leído La Isla Misteriosa. Aquí encontré la alga que se llama Algafilium crumosa. Espero que ayude. No sé si será una alga del mundo, de nuestro mundo real. Tiene hasta nombre latino, o sea, nombre científico latino. O bueno, en latín, porque latino no es el término. En latín. Vamos a ver qué más nos dice Don Nemo. Aquí esto qué es. Debería hablar con Nemo antes. Ok, no toquemos cosas que no nos han dicho que toquemos. ¿Nota cómo asciende el calor por debajo del suelo? Debemos ir con cuidado. La lava todavía sigue fluyendo entre las ruinas. ¿Lava? ¿Dónde estamos, capitán? Está usted contemplando los restos de un templo prehelénico dedicado a la diosa Atlante, Placeia. No recuerdo qué diosa es esa. ¿Qué? La localizamos hace unos meses. Este culto sobrevivió a la caída de la Atlántida y prosperó durante unos años en la Grecia Primitiva. En sus mitos, asociaba la llama de Festo con Placeia. Bueno, el Festo sí. Sabemos que es el dios del fuego. Si no estoy mal. Creemos que aquí se puede ocultar información sobre dónde está la llama. ¿Cree? ¿Acaso no han entrado? Estuvimos explorándolas durante semanas para poder abrir un camino seguro hasta... Sin embargo, al llegar en las puertas que lo protegen, fue imposible abrirlas. Me sorprende que no volara por los aires las puertas. ¿Acaso cree que soy un bruto de la nación? Nunca destruyo lo que no conozco. ¿Qué es la nación? Todavía no sé a qué nación harán referencia. Este templo es único. Hay que preservarlo, no destruirlo. En aquel momento no podíamos quedarnos mucho tiempo. Siento que los mensajes están pasando muy rápido. Se necesita dar al Lampilus en la guerra a muchas millas de aquí, pero esta vez es diferente. Usted y él y Mac están aquí. Fascinante. Dice, activa la máquina para bajar al templo. Bueno, básicamente, no quiero spoilear el cómic, pero los invito a leerlo. Cuenta un poco la historia de la Atlántida y el por qué sucumbió bajo su propia tecnología. Porque ellos descubrieron algo que se llama la llama. Y la llama fue la que condujo a que la civilización se volviera mala, por decirlo así. Despota, malvada, egoísta. Y eso los llevó a su propia instrucción. Pero el cómic lo cuenta mejor. Al igual son como cuatro hojas, pero muy bonito. Vamos entonces a irnos. Dice, Demo Info. Antes de entrar debes encontrar y recolectar dos algas para el doctor. Ah, ok. Vamos a buscar las algas de Cedric. Mientras tanto, ¿qué más les cuento? Bueno, es un juego, como pueden ver, de aventura. De misterio. Pitzel art. Allí veo las algas que necesita Cedric. Pero como decía ahorita, siento que los mensajes cuando hay conversaciones pasan muy rápido. No sé si hay una opción como de que uno mismo los ponga o los activa. No sé si de pronto yo me las salté en las opciones. La velocidad de los mensajes, de pronto haya una opción. Dice, el IMAG es un artefacto atlante que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras en momentos concretos, si las cosas se ponen difíciles. Ok, reescrituras. Ese es el IMAG. Dice, el IMAG ofrece opciones lógicas. Cuanto más explores el mundo, más opciones tendrás. Ok, depende de cuánto yo tenga explorado. Eso me parece muy interesante. Porque me abre nuevas puertas, nuevas ideas. Selecciona una, pero cuidado, no todas tienen un final feliz. Ok, y aquí me da como las opciones, ¿no? Me da dos flechitas, dos, pero no sé cómo seleccionarlas. No sé cómo... Las rocas no aguantaron más y colapsaron. Esa fue la realidad que yo escogí, ¿no? O sea que la cagué. Bien hecho, ahora deberías esperar a que se recargue. Ok, si eliges mal el IMAG puede retroceder un poco en el tiempo, pero no sucede a menudo. Ah, ok. O sea, incluso puedo cambiar algunas decisiones, pero solo si es un lapso de tiempo corto. Ok, ahí lo vuelvo a activar. Y ahí me da la opción de... Pero, ¿cómo puedo escoger cuál opción quiero? Ah, ok. Es con las flechas de abajo del control, ¿no? Entonces, puedo escoger esta que se llama ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué ha pasado? Apenas quedaba nada. Ahí se devolvió las rocas. Y puedo volver a escoger... La opción, ¿cierto? Para poder entrar a escoger las algas. Ah, no. No me da la opción. Me sale la misma de ahorita. Una base muy fina. ¿O no? ¿Cómo puedo ir por esas algas? Sigo insistiendo. A ver. La base estaba atrasada por los años de presión que terminó colapsando. Ah, sí. Entonces vuelve y cae. No. Tengo que... Ah, pero cayó por otro lado. Ahí está la diferencia. No cayó de arriba. Cayó del lado. Entonces, ahí. Recojamos la alga. Listo. Y aquí hay algo. Pasión por la ciencia. ¡Wow! ¿Saben qué me gusta esto? Esto es lo que me gusta también de este juego. El juego es un pixelar. Pero nos mete un poco en la imaginación de Julio Verne, de sus libros. Y nos tiene aquí como un diccionario, un libro, un diario. De cosas que sí hacen parte del universo de Julio Verne. Entonces aquí, por ejemplo, nos hablan de la pasión por la ciencia que él tenía. Entonces acá dice que fósiles, varias cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos esos descubrimientos los llevaron a él a crear todas estas nuevas ideas que, a su vez, lo condujeron a escribir estos libros con todas las ideas que él tenía de posibles cosas futuras a pesar de la época en la que él vivía, ¿no? Bastante alejada de lo que estamos actualmente. Entonces, lo chévere de este Verne Lock es que nos va a mostrar muchos datos de verdad de Julio Verne que hay que aprovechar. Creo que para la gente curiosa, para la gente muy nuciosa, le va a encantar esto. A mí me gusta esto. Obviamente, ahorita no lo vamos a leer completo porque sé que estamos viendo la demo y la idea es pasar la historia, ¿no? Pero vamos a explorar un poco más. A ver, hay coleccionables que son como tarjetitas que no sé de qué son, dónde se obtendrán todavía. BIOS, también son unas tarjetas. Pausa, que nos da como unas pistas de lo que tenemos que hacer. Tanto de las misiones principales como secundarias. Y listo. Entonces, ya encontramos una alga. Mi pregunta es, si yo devuelvo en el tiempo. No se detectaron fisiores en el fluido de la realidad. Si yo devolviera en el tiempo, ¿puede obtener otra alga? No, pero ya no me dejan. A ver. Bueno, les comento que llevo un buen rato explorando y no encuentro otra alga. Entonces, no sé si de todas formas me debo rendir y volver ya con el señor Nemo. O qué hacer porque siento que... Pues, o sea, la misión decía que yo tenía que recoger las tres algas. Ah, miren, aquí me da una opción en la que puedo... ...quedar atrapado. No, a ver, hagámonos acá. Y activémosla, a ver si nos devuelven el tiempo. Y podemos recoger otra alga. Si se devuelven el tiempo, ¿hay otra alga? Ah, no. No hay otra alga. No hay más algas. O sea, realmente ya no hay forma de recoger las algas. Bueno, a ver, algo que me gusta mucho también es como la interfaz aquí del juego. Que es muy limpia, ¿sí ven? O sea, no hay nada como una esta de vida. No, nada. Todo es muy limpio. Digamos que en juegos como este, donde es más tipo point and click, hay más condensación en la narrativa. Bueno, pues, considero que ahí se puede prescindir de interfaces de vida, de cosas. Y me parece que está bonito. Siento que se aprecia mejor los paisajes, todo. Miren, por ejemplo, acá podemos ver los peces. Vemos de fondo como las ruinas de la Atlántida. Varias cositas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cinema nos deja ya ahora sí ir o no. Ah, sí. Solo con las dos algas. Ya, listo. De pronto consigamos más algas abajo. Ah, miren, aquí está el mural que veíamos en la pantalla de carga. El pulpo este. Bueno, puede ser un pulpo, un pulpo, un pulpo, un pulpo, puede ser un craque. Me parece más que de pronto haría referencia a un craque. Es asombrosamente cierto. En algunas civilizaciones se asocia el pulpo y sus centáculos con la espiral de la creación y la creatividad. En cierto modo, creo que sí. Sí, sí, sí. Fascinante. Ok, entonces sí es un pulpo, no es un craque necesariamente. Miren qué bonitos escenarios pixelados. Voy a adelantarme. Usted puede tomarse un momento para admirar esta maravilla. La espero en la entrada del epistódomos. Tiene muchos nombres, usan muchos términos griegos y latinos, ¿no? Reúnete con Nemo en la entrada del epistódomos. Vamos, a ver, vámonos para atrás. Voy a explorar primero acá atrás. Recordemos que no podemos correr porque estamos bajo el agua y según esto el traje tampoco es que nos lo permita. Son botas pesadas para poder caminar en el fondo marino, en el lecho marino. Entonces, ahí encontramos la tercera alga. Listo, encontramos las tres algas de Cedric. Que no sabemos quién es Cedric, pero las encontramos. Por acá parece haber un lugar secreto. Apenas puedo ver nada. La lámpara de la expedición de Nemo ya no funciona. Ok, esto me da a entender. El cable está roto por las mordeduras de algún animal marino. Si tuviera herramientas, sería fácil de arreglar. Ok, acá ya nos presentan el primer puzle. Necesitamos luces aquí en el casco y algo para poder arreglar el cable. Entonces, tengámoslo en cuenta para más adelante y así podemos ver lo que hay allá. Si no estoy mal, ese mural que hay allá no se ve muy bien, pero hace referencia al viaje de la Tierra a la Luna. Si ven que es como una nave espacial y una luna, parece, parece. Pero son conjeturas, amigos míos. Sigamos. Vámonos a buscar al Capitán Nemo y de pronto por ahí encontremos dichas herramientas que necesitamos. Arreglar el cable y una lámpara. Entonces, ¿qué más hay para acá para interactuar? ¿Qué es esto, por ejemplo? Una salida como del volcán. Ah, no, aquí puedo apreciar mejor el... Miren qué belleza de... De qué, de... De mural y cómo se puede apreciar todo el... Llámoslo el paisaje marino en pixelar que hay acá, ¿no? Mi pregunta es solo es para apreciarlo, nada más. Estos juegos son para gente que le guste mucho admirar esto, porque es que mucha gente se concentra en el personaje y de pronto sí en la historia, pero muchas veces deja de admirar todo el trabajo que hay detrás en estos escenarios. A veces hay cositas tan... detalles tan pequeños, pero que uno pasa desapercibido. Y puede que yo ya me haya pasado varios. Este griego arcaico pone a prueba mis conocimientos, por lo que leo es la primera parte de tres de la historia de los primordiales. Aquí entra algo que me gusta mucho y es lo que nos contextualiza en la historia del juego, ¿no? Entonces acá habla de los primordiales, atlantes excepcionales. Entre los habitantes de la Atlántida había un pequeño grupo que sufría una mutación provocada por la exposición a la llama de Festo. Vuelvo y digo, en el cómic se explica un poco sobre la llama de Festo. Tampoco es que se diga su origen como tal, solo se dice que la encontraron en una cueva y bueno, los atlantes la toman y construyen su civilización a partir del poder de esta llama. Que les confería una longevidad extremadamente larga y la capacidad de influir en las emociones ajenas. A su vez, esa influencia se retroalimentaba. Cuanto más individuos eran influidos por ella, más fuerte se volvía y eso a su vez les permitía llegar a más gente. Interesante poder. Veo que esto hace parte de los coleccionables. Miren, los coleccionables son estos y entre esos está la historia de los primordiales. Sigamos. Nueva misión secundaria, los primordiales. A ver, ¿de qué se trata esta misión? Encuentra las otras dos tablillas, ok. Están otras dos tablillas que nos cuentan la parte 2 y parte 3 de los primordiales. Ojalá las encontremos porque parece que hay escasez de luz en algunas partes, ¿no? Incluso hay como unos símbolos en las paredes que lo he visto repetido. Parece una mariposa, no sé qué es lo que hay ahí. Veamos esta maquinilla picha. ¿Qué hace? No hace nada. La prendo, la apago, no hace nada. A ver. Ok. Y como subo ahí, se supone que la palanca la debo activar. ¿Y desde acá la puedo activar? No. Ah, pero aquí también hay un botón que me ayuda a activarla. Aquí. ¡Ah! ¡Joder, madre! La idea sería poder subir el otro, si no me voy a matar al caer ahí. Asumiendo que esto es alto, ¿no? Esto es magnífico. Aparte de ni mucho de tripulación, soy el único ser humano que ha posado su vista. Así es, señor. Allá se ve como un antiguo... En este paisaje de miles de años. Allá se ve como todo un... O sea, toda una caída de una civilización. ¿Y aquí qué? ¿Ves? No puedo. Entonces, tengo que volver acá. Porque de alguna u otra forma algo tiene que ver que esto suba y baje a la vez. O sea, ¿desde acá puedo hacer que el otro baje o no? Parece que sí. Parece que sí. Ah, no. Ya sé qué es lo que pasa. Asumo que si oprimo la palanca va a bajar el otro. Exacto. Y ahora sí puedo hacer lo que quería hacer. Subir los dos a la vez. Y poder bajarlo del otro lado. Listo. Listo, listo. Ahora sí. Vamos a bajar aquí. Hablar con Nemo. A ver qué nos tiene para contar. Y recordemos, tenemos una misión secundaria que son dos... ¿Dos qué? Dos tablillas. Los desafíos de Plaseya. Coloca el IMAG en la puerta de... Ese es lo que no me gusta. Como que se saltan esos mensajes demasiado rápido. A ver. Ahí colocamos el IMAG. Fascinante. Será mejor que coja unos cuantos tanques de oxígeno. Porque acá sí lo vamos a necesitar. Ok. ¿Cómo los agarro? No me da la opción. No me da la opción de agarrarlos. ¿Cómo los agarro? Don Nemo. Me dice, me explica, por favor. ¿Cómo agarro? ¿Cómo agarro? No. No me dice nada. A ver. Si le doy continuar. Me deja pasar. ¿Qué dice ahí? No alcanzo a leer. Pero es griego. Eso sí. Eso es griego. ¿Qué? Se cerró. ¿Y se apagó el IMAG? Vern, ¿está usted bien? Sí, un poco asustado, pero estoy bien. El IMAG se ha quedado fuera. Y recordemos que solo funciona con nosotros. Sí, pero se ha apagado. Tiene que haber alguna forma de activar de nuevo el mecanismo. Un momento. Aquí hay una inscripción. Cuatro victorias para abrir esta puerta. Debe referirse a cuatro pruebas. Tiene suficiente oxígeno. Explore la sala y realice las pruebas. Estoy seguro de que revelarán lo que estamos buscando. Pero, ¿qué si no lo consigo? ¿Y si se termina el oxígeno? Señor Verne. Rendirse no está permitido en el Nautilus. No podemos derribar esta puerta sin comprometer nada. Recomprometer toda la estructura del edificio. Su única manera es resolver estas pruebas. Confío en usted. Yo creo en usted. ¿Listo? Pues ya entramos al Opistódomos. ¿A qué otra inscripción? He encontrado una nueva inscripción. Para abrir la fragua de Hephaestus, debes encender sus cuatro llamas. Cuatro llamas. Listo. Se debe referir a las cuatro puertas que tengo adelante. Fragua de Hephaestus. Señor Verne. Vamos por buen camino. Adelante. Si él también era... Me siento pesado con este traje. Cada vez me cuesta más respirar. Ay, no nos vayamos a ahogar. Está haciendo un gran esfuerzo en su primer paseo. Le he contado cuando me enfrenté al Kraken. Bueno, esta puerta está cerrada. No, me venga con paternalismos. Me están entrando náuseas. Si vomita, se ahogará. Éntrese en abrir las puertas. A ver. Pero ninguna me abre aún. Yo creo que tengo que ir hasta cuál? ¿Hasta la primera? ¿En orden? ¿Tienen un orden? ¿Cada puerta? Miren, ese símbolo de la mariposa me llama mucho la atención. Ok. Ahí la giré y se abrió la primera puerta. Listo. Pues vamos entonces a la primera prueba, ¿no? Listo. Comencemos con la primera prueba. A ver cómo nos va con el científico. Aquí es científico Julio Verne. La verdad, la verdad, estoy fascinado con la estética pincelar del juego. Y de verdad les recomiendo jugar la demo. Este juego sale este año. No sé en qué fechas todavía. Pero ya lo pueden colocar en su lista de deseados de Steam, amigos míos. Bueno, aquí también hay una descripción en griego. No sé si habla de la historia de la agricultura o de la civilización Atlántide. Vamos a ver. ¿Qué ve allí dentro? Cosas maravillosas. Gran descripción. Un volcán en una isla. El hogar de Festus, supongo. Me recuerda al mito de Prometeo. Prometeo fue el que le robó el fuego a los dioses, ¿no? Que robó el fuego a los dioses para favorecer a la humanidad. Sin embargo, es Placella quien roba la llama. O sea, en esta historia. Es el mito de Placella. No sabemos en qué creían exactamente los Atlánticos. La antología que nos ha llegado, transformada, asocia a la llama de Festus a la capacidad de Placella de encender de la imaginación. Siendo esta la génesis del gran poder de los Atlánticos, la imaginación. ¿Encender la imaginación? ¿Como las musas? Exacto. Bueno, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Están bonitos hasta los dibujos de las inscripciones. Hasta coloridos y todo, ¿no? Asumiendo que los Atlánticos pintaban también a color y toda la cosa. Bueno, aquí está. Un laberinto. Debo rotarlo para que las líneas conecten con la llama. Ah, mira qué bien. Resuelve el laberinto. Seleccionamos el fragmento con las... Ah, ok. Hay un fragmento exterior, uno medio, uno medio medio y otro interior. Son cuatro fragmentos que podemos seleccionar y los podemos rotar hasta que encontremos el camino al laberinto. Entonces, no lo veo difícil, la verdad. Un laberinto siempre tiene su forma de solucionarse. No está tan... No está tan... Ah, ah, miren el trucoteca. Ok, ok. Ok, ok. Ahí está la trampa. Si giro este, se gira el otro. Entonces, esto significa... Que este... Debo girarlo... De tal forma que yo una vez me quede ubicado aquí. Ahora sí. Vamos a girar esta vaina. Creo que ahí ya quedó. Llevar al interior. Y este gira a esta. Ok, ok, ok. Ya me di cuenta. Que si este gira a esta. Ok, ok. A ver, a ver. Póngámosle cuidado. Si este me gira a esta. A ver, si yo lo giro, lo llevo al lado contrario. Lo ideal es que quedaran en el mismo lugar. Así que este no puede quedar aquí, sino aquí. A ver. Ok. Y si esto quedó acá, ya puedo girar este. Y lo puedo colocar aquí. Y este exterior lo puedo yo girar aquí. Listo. No, no me deja. No hay... Ah, joder madre. Esta parte del camino está rota. O sea, aquí me muestra que el camino está, pero como roto. Ah, entonces no es esta la entrada. No, no es esta la forma. Entonces intentémoslo con esta. Es esta. Ay, por fin. Listo. Resolvimos el primero. Entonces asumo que tenemos que devolvernos. Y se abrirá la segunda puerta. Bueno, el laberinto estuvo fácil. Pero sí tiene su forma de resolverlo que no es tampoco sencillo. La primera prueba está resuelta. En las paredes ha aparecido un líquido. Parece la sangre azul del Nautilus. Lo que haría por ver lo que usted está viendo. Deseprisa. El oxígeno no es infinito. Eso sí es verdad. Ah, listo. Ya salió la segunda. Su partenalismo me vendría bien ahora. Cuénteme lo del Kraken. Ahora sí quiere que me cuente. Me lo había inventado. No existen los Kraken. ¿Aquí no existen? Increíble. No existen. Guau, guau, guau. Otra historia de Plaseia. Plaseia venturó dentro de la forja de Hephaestus. Y logró obtener su gran flama. Con su poder, ella esperaba que la robó la llama. Para liberar a los hombres. Que la robó a Hephaestus. Con el don de la imaginación. Ok. Esta no es una llama literal de fuego. Sino una llama que es la llama de la imaginación. Y aquí está nuestro acertijo. Ok. Listo. Vale. La iglesia nos pegó lo que parecen rayos de energía. Como un sol. Pero siendo una mujer, se la asocia con la luna. Y su poder de creación. Entonces, la solución de este mismo debe estar asociada al ciclo de la luna. Cada ciclo. Me gusta que se escuche la voz del cansado. Debe marcar una extensión. Espero que para usted sea... ¿Por qué hacen que los mensajes pasen tan rápido? Listo. A ver. Estamos hablando de los ciclos de la luna. ¿Sí? Llena. Venguante. Nueva. ¿Y cuál es la otra? Se me olvidó. Dice. Ajusta la altura de los rayos en el orden correcto. A ver. Selecciono el rayo. ¿Y le puedo dar aumentar o disminuir? Mi pregunta es... No entiendo. No, esa no es una pregunta. Es una afirmación. No entiendo. ¿Rayos de qué? ¿Del sol? Y de cómo... Ah, ok. Ok. Recordemos que la forma en que vemos la luna en los ciclos depende de cómo se refleja el sonre en ella, ¿no? Según su ubicación. Entonces, el reflejo del sol hace que se vea nueva. Nueva, que es cuando está toda... Ah, no. ¿Qué? Perdón. Llena, que es cuando se ve toda iluminada. O nueva, que es cuando no está iluminada la cara de la luna. Entonces, según el nivel de iluminación, dependerá una de estas formas. Entonces, obviamente, por ejemplo, en esta es vacío, ¿no? No hay iluminación. ¿Y dónde está la opción de llena? ¿Está la opción de llena? Debo rellenar los rayos en el orden correcto para evitar que se cierren. Ah, ok. Estos tienen un orden. Listo, listo, listo. Ok. Esta es la mitad. Entonces... La mitad. ¿Cuál sería? Uy, jopucha. Pero... Mira, es que solo me deja poner tres rayitos. No me deja como... A ver, dámosle a validar. Parece que sí. ¿Sigue esta? Ah, esperen. O sea, ¿por qué...? ¿Cuál es el orden, entonces? ¿Cuál sigue? ¿Sigue esta, en serio? Carajo, ¿cuál es el orden, entonces? Ah, pues el orden es el que está... Ok, ya entendí. El orden es el que está arriba. Hay que leer ese orden. Y ahí incluso nos dan pistas. Dice, la primera fase, que es la mitad iluminada, son dos. Entonces, validamos. La segunda fase es esta. Y también dice que son dos. Después nos dice que la tercera es esta. Y ahí es solo una. O sea, esta. La siguiente, tercera, cuarta, quinta, son números romanos. La cuarta es esta. Que no nos engañen. Que no nos engañen. Y dice que también solo una. ¡Ah, la cagué! Ah, no. Mentiras. Ahí está. La quinta es la que es la mitad así. Y son dos también. Validemos. La sexta es la de la carita así. Y son tres. Ok. Tres. Una, dos, tres. La octava es una sola. Aquí vamos a darle así. Una sola. Y la octava son tres también. Una, dos, tres. ¡Listo! No, este estuvo más fácil que el anterior. Solo que aquí es importante la lectura. Chicos, interpreten las imágenes. No lo hagan como yo. ¿Listo? Segundo acertijo. Son cuatro, ¿no? Vamos por el tercero. Capitán, ¿cómo se dice victoria en Indie? V.J. V.J. ¿Saben por qué le pregunto en Indie? Porque se supone que el Capitán Nemo es de origen... Viene de la India, ¿no? Es indio. Y el Indie, pues, es uno de los idiomas que se hablan allá, ¿no? A menos que yo esté equivocado. ¿Qué hay acá? Bueno, la mariposa de nuevo. Pero solo es para contemplarla, no es para nada más. Por el momento, creo que debemos pasar a las siguientes fases. Ahí está la tercera puerta. Vamos a entrar. V.J. V.J. Sí, V.J. Bueno, acá sí hay algo arriba. No sé qué es eso, como... ¿Rasher Láser? Oiga, yo no he encontrado las tablillas. La tarea de las tablillas no la ha hecho. V.J. 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 V.J... Tiene cabeza de mujer, al parecer, un semi-humano, porque es como un toro. Allá hay una calavera, ¿cómo puedo ir por esa? Eso parece algo para explorar, esa calaverita de arriba, pero no, parece que no puedo interactuar con ella. Esto no me da buena espina, pero no veo otra manera de salir de aquí. Esto es como una serpiente, pero es como una cabeza, pero tengo que oprimir ese botón, parece. Se puso en rojo, la puerta se está cerrando, glitch. Ok, tengo que evitar, uy, hijo de madre, estas cosas, ¿no? Ok, tienen como un patrón, ¿no? La idea es ir con ese patrón. Va iluminando cuando va a salir. ¿Sí ven que ilumina rojo cuando va a asomar? Ay, ay, hijo de madre. Cuando va a asomar, ilumina en rojo. Aquí, por ejemplo, son dos, tengo que... Uy, no, con madre. Van las dos a... Uy, no, ¿cómo es aquí? Aquí, ahí es donde tengo que aprovechar, porque son dos a la vez. Aquí es una nomás. Se me va a acabar el tiempo, no, 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 no. No voy a lograr salir, no voy a lograr salir, no voy a... Ay, no, 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 es ficha. Lo logré, lo logré. Ay, no, se me alcanzó a acabar el tiempo. Por los pelos. ¡Uy, lo alcancé! ¡BJ! 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 ¡Bien, lo logramos! ¿O no? ¿Por qué me da la opción de volverla a abrir? No es momento de volver. Tengo cosas que hacer aquí. Ok, ok. Lo entendí, lo entendí. Serpiente de cinco cabezas. ¿Cuál es esa? ¿Es la misma que enfrentó Hércules? No, no es la misma. Esa era de siete cabezas, ¿no? Veamos. Cuarta. Cuarta. A ver, otra historia. ¿Qué historia nos cuenta acá? Tras recibir la llama, la humanidad empezó a beneficiarse y fue de la imaginación casi de inmediata. Los celosos dioses se dieron cuenta de que ya no podían quitársela. Así que, para equilibrar la balanza a su favor, decidieron liberar el miedo para debilitar el miedo. O sea, no existía el miedo, fortaleciendo los terrores que ya habitaban en la humanidad. Debe referirse a Phobos. Ah, ok. El hermano de Placella. Imaginación constructiva, imaginación destructora, esperanza y miedo. Phobos, el último panel muestra una enorme llama devorando una ciudad. Uy, miren, aquí me salió la biografía de Phobos, ¿no? Esto sí es parte como de la mitología, de la mitología griega. Dice, Phobos es el hermano mellizo de Placella, como sucedía con las parejas de primordiales atlantes. Entonces, es su contrario. Si la presencia de Placella estimula la creatividad en los hombres, la de Phobos excita el miedo. Phobos, de ahí viene fobia, ¿no? Y la imaginación destructiva. O sea, ¿qué Placella puede estar la palabra placer? No, no creo. Durante sus primeros años, ambos hermanos vivían en equilibrio. La creatividad es necesaria, pero el miedo también, pues nos pone a salvo de los peligros. Sin embargo, cuando los atlantes empezaron a temer supuestas invasiones extranjeras con la intención de hacerse con la llama de Festo, lo que les dije que está en el cómic, Phobos empezó a adquirir un poder inimaginable. La Atlántida pasó de ser un centro de intercambio de culturas y conocimiento a ser un castillo inexpugnable, gracias a su influencia. Incluso su hermana se vio sometida a él, estimulando la creación de nuevas armas para defenderse de los bárbaros. El miedo se convirtió en terror y tiranía, y en último término, la influencia de Phobos en los atlantes fue la responsable de la destrucción de su civilización, ya que acabaron cegados por el miedo y volcando todos sus recursos en protegerse a ellos mismos, en vez de seguir construyendo por el bien de todos. Como su hermana, Phobos estaba lejos de la Atlántida cuando tuvo lugar la explosión de la llama de Festo, ellos y otros primordiales quedaron huérfanos de repente, empujados a buscarse la vida sin un hogar al que regresar. Con el tiempo, los primordiales y su influencia en los hombres se identificó con las musas. La mayoría de estas musas eran positivas, pero Phobos también era una de ellas. A lo largo de la historia, Phobos inspiró a los mayores horrores que el hombre ha podido contemplar, invasiones, genocidios, venganzas. Ahora su influencia modela el destino de la humanidad, mientras su hermana Placella permanece escondida y debilitada ante su imparable avance. Esto hace parte de las bios, aquí están, que también tienen que irse coleccionando. Pues vamos a ver de qué se trata el reto de esta... Dice, ahora veo un mural de una gran serpiente que se muerde la cola, el Uroboros, ¿no? Parece que debo decodificar unos símbolos. El Uroboros es la serpiente que se muerde la cola. La serpiente que se muerde la cola es un Uroboros, representa la naturaleza cíclica del mundo, el eterno retorno, el ciclo de creación y instrucción en el que vive la humanidad. Listo, a ver, dice, introduce el código. Tenemos tres códigos, uno es norte, sureste, sureste y noroeste. Norwest, sureste y north, ¿no? Creo que así es. Entonces, alinear el código de serpiente. Seleccionar caja de códigos. O sea, ¿cómo que seleccionar caja? Ok, yo giro la serpiente con RB y eso. Con LS. Ah, miren, hay varios símbolos dentro de norte. Ok, ok, no sabía. Los puedo alternar. Y con A válido, ok. ¿Qué debo hacer? A medida que la serpiente va pasando por cada uno de los símbolos, voy colocando el símbolo que le corresponde, ¿cierto? Entonces, el primero es el que es así, pero con dos punticos. Es este. Ahora, sigue este, pero con estos punticos adentro. ¿Sí? Ah, no, ya entendí. Ya entendí, no, no, no. A ver, debo es... Colocar aquí los que aparecen ahí. A ver, entonces. Aquí aparece con este en norte. En sur-este aparece este símbolo. Uy, no, no, este no es. Es este, es este, es este. Y en noroeste no hay símbolo. Así que entonces hay que girar la serpiente de tal forma que todas esas tres tengan símbolo. Así, así sí quedan con símbolo. Entonces, ahora sí, vamos a elegir el símbolo de esta. Ah, pero ya no lo tiene, ¿o sí? No, ya no lo tiene. Así que este no le corresponde a noroeste. Entonces, sigamos girando. A ver, ¿qué símbolo sí tiene esta? No, espere, sí lo tenía. Aquí está, sí lo tiene. Sí lo tiene. En este tiene que ser este. Y en norte es el que es con los punticos. Es este. Validar. No, según esto no. Entonces, si no es ese, girémosla de nuevo. Y en nuevo. Norte. Entonces, norte queda con... Este símbolo. Sur este queda con este símbolo. Y noroeste queda con el que tiene los punticos. Es este. Ahora sí. Listo. Era ese. Creo que el más difícil de todos ha sido el de la tercera puerta. Listo. Ahí se abrió algo. Bueno, parece que esa es Placeia, pero lleva algo en las manos. Ok, debemos ir hacia ella, ¿no? Pero no he encontrado las tablillas. Yo quería las tablillas. Ah, miren, se abrió la puerta para que Nemo pasara. Placeia. Aquí nos muestra. Bueno, las biografías me gustaría leerlas, compartirlas. A mí me encanta leer todo esto, pero lo voy a leer yo por aparte. Ya ustedes mirarán la demo y leerán un poco cada biografía. ¿Listo? Bueno, sigamos. Pero es interesante que la lean, porque nos dan muchas pistas del lore del juego. Pero recordemos que también en otro de los apartados sí cuenta historias que hacen parte de nuestra realidad, ¿no? Que hacen parte, además, de la inspiración del juego, ¿no? Antes de irme hacia donde está la estatua, voy a mirar a ver si por acá encuentro las tablillas. Porque a parecer encontré una. La tercera, la tercera, la encontré. Ahí está la historia de los primordiales, pero es la tercera parte. Necesito la segunda. Pero yo no vi la segunda en ningún lado. ¿Ustedes recuerdan si de pronto estaba en algún lado? La verdad, yo no lo recuerdo. Uy, sonó algo raro. ¿Será que estaba en alguno de los cuartos y yo... Yo no me fijé. Algo no me deja volver. No me deja volver. Es posible que esté por acá tirada en algún lugar. Y no me dije. No es el tiempo de volver. Yo todavía tengo cosas que hacer aquí. Bueno, después le echamos ojo. Porque la verdad yo no la vi. Los desafíos de Plaseia completada. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí Nemo. Capitán, debe ver esto. En este lugar indicado descansa la Divina Llama Hephaestus, poder y maldición de la Atlántida. La encontramos. Solo aquellos bendecidos con el compás del destino, podrán sortear los terribles peligros que rodean la isla de los ancestros, últimos custodios de la Divina Llama. ¿El compás del destino? Claro, no puede ser tan fácil como una X en un mapa. Parece que la travesía se va a alargar. Más de lo esperado, pero ha hecho usted un descubrimiento maravilloso. Cuento con usted para el resto del viaje. Nemo, si lo que acabo de ver es solo el principio del viaje, cuenta conmigo. Quiero ver el resto. Fantástico, vamos, la aventura nos espera. Excelente. La leyenda sobre la isla de los ancestros hablaba de una raza llena de perturbaciones magnéticas y violentas y hacia la inaccesible a aquellos que no eran guiados por el compás del destino. Están hablando de la Atlántida, ¿no? Durante meses navegamos los siete mares en busca de indicios sobre ese fantástico artefacto. Miren, ahí habla el mapa, la nación. La primera pista sólida encontramos en la ciudad sin nombre, enterrada bajo... Ay, no, está muy rápido. Gracias a ella pudimos llegar hasta un manifiesto escrito en el 246 antes de nuestra era, con el nombre de... Ay, Dios mío, bueno. Aquellos meses de exploración fueron los más fascinantes que he tenido la fortuna de vivir hasta ahora. Como había cambiado todo. Enhorabuena. Efectivamente es el final de la demo. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. Y espero les haya interesado este juego. Estos juegos así de puzles, de exploración, me gustan a mí mucho. El pixelar me gusta mucho. Es una forma muy bonita de, no sé, de viajar al pasado, a los juegos de antes. Pero con todas las cosas que hoy en día nos permiten hacer los juegos, gracias a la programación, gracias a la posibilidad de hacerlos más grandes, más poderosos, más complejos. Podríamos decirlo. Pero la verdad es maravilloso. Está muy bonito realmente el juego. Hay que mirar algunas cositas con la parte de los diálogos. Están pasando muy rápido. No sé si de verdad en las opciones de diálogo yo ponía a ponerlos más lento. Vamos a ver si en opciones me daba la opción. Música, accesibilidad, fuente, temblor de cámara, vibración de mando, representar sonidos. Bueno, está muy interesante esto. Accesibilidad, me gusta. Pero esto no, no, no hay efectivamente un botón o una opción de disminuir velocidad de diálogos. Sería bueno que la integraran porque siento que algunos diálogos o pasan muy rápido, otros muy lento. Entonces, como que o uno le puede dar, por ejemplo, ahí sale con B que acelerar. Pero realmente yo en ningún momento tuve que usar B para acelerar el diálogo. En ningún momento, la verdad. Hay también partes en donde no se puede apreciar muy bien la letra. Entonces, no sé si en mi caso tendría yo que cambiar la letra. Que acá me dan también una opción de accesibilidad en esta. De pronto, la sí veo mejor. Pero es que yo veía en algunos lugares donde el fondo era como muy claro. Y como la letra es blanca, entonces no se lee muy bien. Hay que forzar un poco la vista. La musicalización está muy chévere, muy bonita. Está muy adecuada para un juego como de misterio. Además, es muy tranquila. Creo que estos juegos también sirven para alguien que quiere como pasar el juego. Es muy para todos. O sea, incluso lo puede jugar alguien que no quiera un juego con mecánicas complejas. Sino algo tranquilo, algo para así explorar, resolver puzles. Pero tampoco sin matarse la cabeza. Y que se interese mucho en esto, en imaginación. Porque se nota que el juego fue creado tomando muchas cosas de los mismos libros de Julio Verne. Y metiéndolas en una historia nueva, ¿no? Que ocurre en un mundo alternativo. Pero producto de esa misma imaginación de Verne. Entonces, de verdad amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Espero apoyen este juego. Recuerden, un juego iberoamericano. Así que espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.